Un paso me voy para siempre, un paso fuerte, un paso hacia adelante, dos pasos me voy sin mirarte, tan lejos pise, dos pasos y ya te olvide, tres pasos ya son hacia el este, el sur, el oeste, tres pasos creo mucho me parece, y cuando volverás, yo no reviendré más, cuando volverás, yo soy así loin de ya, cuando volverás, un día o jamás, y cuando volverás, cuatro pasos quiero acordarme, cuatro pasos ya sé, tú me quisiste, yo te quise, cinco pasos ya sin perderme, tanto me alejé, cinco pasos y te perdoné, seis pasos ya son casi siete, contar más no sé, ni el paso si más me quedo de pie, y cuando volverás, yo no reviendré más, cuando volverás, yo soy así loin de ya, cuando volverás, un día o jamás, y cuando volverás, un paso, dos pasos, tres pasos, contrapasos, sin pasos, mil pasos.